Trump. Polémica por la jueza colombiana que presidirá el caso El expresidente estadounidense Donald Trump se convirtió en el primer exmandatario de Estados Unidos en ser imputado y deberá compadecer hoy, martes 13, en el Tribunal Federal de Miami. El líder republicano de 76 años fue imputado por siete delitos federales, que incluyen la retención ilegal de documentos con secretos del gobierno estadounidense, los cuales fueron encontrados en su casa de Florida. La jueza nacida en Colombia, Elim M. Cannon, fue asignada inicialmente para supervisar este caso. Sin embargo, medios estadounidenses señalan que, en el pasado, Cannon fue postulada para el cargo por el mismo expresidente. En septiembre del año pasado, la jueza enfrentó duras críticas por su decisión de acceder a la solicitud de Trump de permitir a un perito externo revisar los documentos obtenidos durante la búsqueda del FBI en su propiedad. Aunque la orden fue desestimada por un Tribunal Federal de Apelaciones, que puso fin a la revisión independiente de los documentos, algunos expertos señalan que la jueza había mostrado una condescendencia indebida al expresidente. Ahora, Cannon será la encargada de presidir la acusación hoy en el Tribunal Federal de Miami. Recordemos que los dos juicios contra Donald Trump tienen un factor en común. Ambos están en manos de jueces nacidos en Colombia. El otro juez es Juan Merchan, quien lleva su caso por supuestos pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de las últimas noticias.